Proverbios 23 Proverbios 23, cuida tu corazón. El capítulo 23 de Proverbios nos presenta una reflexión profunda sobre la importancia de cuidar nuestro corazón y de ser sabios en nuestras elecciones. El autor nos invita a prestar atención a las trampas que pueden surgir en nuestro camino y a ser cuidadosos en nuestras relaciones interpersonales, en especial con aquellos que buscan engañarnos o manipularnos. El texto nos recuerda que nuestro corazón es la fuente de nuestra vida y que debemos protegerlo de las tentaciones y de las malas influencias. Debemos ser cuidadosos en nuestras decisiones y no permitir que el deseo de obtener riquezas o de disfrutar de placeres momentáneos nos desvíe del camino de la verdad y la justicia. ¿Cuántas vidas se han perdido solo por haber tomado el camino más fácil? Es importante construir un carácter que sea fiel a Dios, incluso en las más severas tentaciones. El autor nos invita a ser prudentes en nuestras relaciones interpersonales y a no dejarnos engañar por las palabras bonitas o los cuadros cumplidos, exagerados. Debemos ser honestos y transparentes en nuestras interacciones y estar atentos a las intenciones de aquello que se acercan a nosotros. También nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser responsables en nuestra alimentación y en nuestros hábitos de vida. Ayudar a los otros será más sencillo si nosotros sabemos cómo cuidarnos, cómo vivir bien. Después de todo, nuestro ejemplo será un gran aliciente para mostrarle a nuestro prójimo la forma correcta de cuidar nuestra salud en general. También tenemos un llamado a ser sabios en nuestras elecciones y a cuidar de nuestro corazón con diligencia, atentos a las tentaciones y a las malas influencias que puedan surgir en nuestro camino y buscar siempre la verdad, la justicia en nuestras relaciones y en nuestra vida diaria. En tiempos de incertidumbre y confusión es especialmente importante recordar estas enseñanzas y buscar que la sabiduría nos guíe en nuestro camino. Proverbios 23 nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro corazón, de ser sabios en nuestras elecciones. En este día tenemos la oportunidad para ser un poco más semejantes al ideal que Dios quiere para nosotros. Reflejemos a Dios desde lo profundo de nuestro corazón, desde lo profundo de nuestra mente. Oremos para que el Señor haga maravillas a través de nosotros. Vamos a orar. Querido Dios, actúa poderosamente en nuestra vida. Danos un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu dócil para escucharte, para amarte, para obedecer y para hacer tu voluntad. Abraza con bendiciones a todos y a nuestros pasos oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere.